Bueno, nos vemos aquí de nuevo y es que Laporta ha hecho una entrevista muy interesante para Mundo Deportivo y para Sport dejando muchos titulares. Y también el Barça Letic se va a reforzar en el lateral derecho. Vamos. Tal como había mencionado, el Barça Letic se va a reforzar en el lateral derecho. Y es que Albert Rouget adelantaba que el fichaje va a ser Álvaro Pérez Campo, más conocido como Trigui. Es un joven lateral derecho de tan solo 20 años que milita actualmente en el Real Club Deportivo de La Coluña. Ante la escasez de esa posición actualmente en el filial, creo que es un refuerzo que le va a venir muy bien a Rafa Márquez y que podrá tener mucha utilidad durante toda la temporada. Entre las primeras cosas que mencionaba Laporta es que es muy confiante con que las operaciones que faltan por resolver en este mercado de fichajes se vayan a concretar. Eso me parece muy bien porque menciona que efectivamente el plan de viabilidad ha sido aprobado. Y además que las relaciones institucionales con la Liga y con Tebas se han calmado, ahora son buenas. Y me parece una buena noticia después de todo lo que ha habido que aguantar con respecto a sus declaraciones. Es que era lo mejor finalmente. Y a ver, eso no significa que vaya a haber alguna especie de trato de favor o beneficios para el Barça. Simplemente es el hecho de que las relaciones ahora son buenas o son normales por lo menos. Y hasta antes de que se empiece a malinterpretar o algo por el otro sentido. También habla del caso Negreira donde le doy toda la razón al presidente. Porque si es que no hay una investigación finalizada, la UEFA no puede tomar ningún tipo de decisión. Porque el Barça puede acusar por daños y prejuicios. Y la multa que le caería por tomar una decisión sin que haya un decreto es que no tendría sentido. Entonces creo que vamos a jugar Champions la próxima temporada y no habría que preocuparnos en ese sentido. Pese a que el culebrón Messi terminó antes de lo esperado, Laporte igual dijo que inicialmente las relaciones no eran las correctas debido a lo que sucedió en 2021. Pero que luego ahora mismo ya son mucho mejores. Y bueno, Jorge le comunicó que finalmente iban a ir al Inter en Miami. Y al final lo que quedaron fue en hacerle un homenaje en los 125 años del FC Barcelona. Después de todo está el desenlace, creo que al final es lo correcto. O sea, no podemos terminar enemistados con una leyenda como lo es Leo para el club. A mí me queda cierto, no sé, como cierto resquemor después de todo lo que sucedió. Pero bueno, ya está. Y bueno, Laporte también fue claro. Dijo que evidentemente ya su vuelta como jugador es prácticamente inviable. Porque pasan los años y si ya optó, esto ya es opinión personal, que si ya tomó la decisión de irse a una liga de menos competitividad, es evidente que es como una especie de retiro. Así que por ese lado, relaciones buenas, homenaje, fin. Uno de los titulares más interesantes de la entrevista es que dijo que Xavi le pidió explícitamente tres posiciones a reforzar. Dos centrocampistas y un lateral derecho. ¿Y por qué lo menciono? Porque justamente Xavi Miguel había informado que los refuerzos son los siguientes. Julio Rumeu, Giovanni Lochelso y Joao Cancelo. Creo que si el mercado de fichajes termina con esos tres nombres adicionales, sería uno muy bueno. Y a ver, creo que Joao Cancelo, si es que viene, sería en calidad de sesión. Había esos inconvenientes con el tema de su salario, pero si se llega a negociar y llegar a buen puerto, sería un muy, muy buen refuerzo. Y Lochelso, un perfil de centrocampista ofensivo que también puede rendir como media punta y puede ayudar bastante, ¿no? También a nivel de creación de juego que nos faltó un poco en la temporada anterior. Y Julio Rumeu, que como ya se sabe, Xavi está buscando un pivote desde la salida de Busquets. Y viendo que ha venido de la cantera, que ha tenido una temporada brutal en el Girona, sería uno de los refuerzos más buenos para el equipo. Durante estos últimos meses estuvo sonando regularmente la salida de Ansu Fati y me ha sorprendido las declaraciones de Laporta porque lo ha elogiado bastante. Ha dicho que tiene, bueno, es uno de los atacantes con más gol en los entrenamientos. Y me da la impresión de que puede que se quede. O sea, que puede que esa temporada se quede y le den esa oportunidad, esa continuidad que, bueno, algunos como yo hemos estado pidiendo. Así que hay que ver, hay que ver qué nos depara el mercado. Yo creo que aceptar una oferta que no sea tan al alza, digamos, sería un error dejarlo ir. Salvo que llegue algo descomunal y rechazable y, bueno, pues según la economía del club habría que tomar una decisión. Y también Laporta deja confirmado que el fichaje de Vitor Roque ya está cerrado, ya está completamente atado. Y como se estuvo mencionando en informaciones en el día de ayer, posiblemente se haga oficial el día de hoy. Qatar estuvo sonando para atender una franquicia de equipo del Barça y, bueno, Laporta dijo que no tienen por qué sentir rechazo hacia ningún país. Y de todo lo mencionado es lo único en lo cual yo estoy en desacuerdo. Porque no es rechazo ni si hacia un país, sino básicamente los valores que representa y que creemos, al menos la mayoría, que no va a acordar los valores del club. Ahora, también hay que entender por un lado de que si nos dan 100 millones para tener y poder usar el nombre del equipo, yo creo que al final hay que adaptarnos a las situaciones. Y si nos dan un dinero que nos va a servir muchísimo, hay que aceptarlo. Luego ya se podrán ir tomando decisiones según todo mejore. Pero si es que, como digo, si viene ahora una oferta de esa manera, habría que pensarlo y valorarlo mucho. Por último y para cerrar, bueno, hace mención de lo que estuvo conversando con Xavi, de que deben competir en Champions. Y evidentemente hay piezas y posiciones que faltan por reforzar el equipo. Porque uno de los objetivos prioritarios siempre va a ser la Liga. Pero debido a las dos últimas temporadas, tenemos como esa nota pendiente con la Champions. Y esa temporada sí tiene que ser diferencial. Y eso no significa que van a decir, eh, vamos a ganarla. Sino que vamos a competir, vamos a ir hasta el final. Y si caemos, que sea de una buena manera. Y no dando quizás, no a la imagen me refiero con respecto a la fase de grupo. Sino esa eliminación tan temprana que también nos perjudica en el tema económico. Y en lo que uno tiene valorado para llegar, por lo menos, creo que llegar hasta unos cuartos de final. Compitiendo, está ya bien. Ahora, si la campeonamos, evidentemente mucho mejor. Y justamente hablando de Xavi, uno de los temas que también se tocó fue sobre su renovación. Y la puerta transmite tranquilidad. Porque como menciona, es una renovación que ya está garantizada hasta 2026. Y a mí me parece perfecto, porque se lo ha ganado, sobre todo tras esta última temporada. Con una liga, con una supercopa increíble. Y más allá de eso, por la formación y la evolución que está teniendo nuestro juego. Y es el líder indicado para este proyecto Barça. Sabemos que uno de sus jugadores favoritos es Dembélé. Yo no soy partidario, por mí debió haber sido una de las salidas. Pero bueno, lo que dice la puerta es que Dembélé se va a quedar. Que están en negociaciones para poder ejercer una renovación. Porque claro, los agentes son medios complicados. Pero duda mucho que se vaya a pagar esa cláusula de 50 millones que tiene para este transcurso del mercado de fichajes. Y bueno, ya está. Si Xavi confía en él y la puerta también tiene ese gusto por el jugador, habrá que confiar. Pero yo sigo pensando en que si hablamos en un global con respecto al colectivo, no es lo ideal para el equipo. Así que nada, estos son los titulares que para mí han sido los más destacados. Ha sido una entrevista muy interesante de la puerta, tanto en el mundo deportivo como en el sport. Que al final siempre es bueno que el presidente cada vez en cuando esté hablando, esté comunicándose. Para nosotros también poder estar al tanto de lo que sucede en el club de su propia boca. Y bueno, los fichajes que ya están cerrados como el de Vito Roque. Y refuerzos que están por venir para el Barça Leti, como el mencionado de Triggi. Así que nada, más bien he hablado un poco bajo por la hora principalmente. Y espero que les haya gustado el vídeo, que dejen su like. Acá abajo les dejo mis redes sociales. Y nos vemos en el siguiente. ¡Beau!